Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, acá vamos a dejar un par de canciones, espero que anden bien. Vamos, un par de cancioncitas que estoy sacando. Son de plata y de acero, Silberto. Son humanos, biólicos, mágicos. Viajan por el cielo, a la luz se le alcanzan, una flor. A mí, no me da el pie para entrar. ¿Sí creen? No me da el pie. Entendé que me tiene que dar el pie para entrar, él. ¿Escuchá? ¿Otro? Sí. ¿Me estás interrumpiendo? ¿No ves que te estás metiendo en las canciones? Yo estoy cantando. Sí, no, no, tenés razón. Te estoy interrumpiendo, pero porque vos no me das el pie a mí, ¿entendés? No me das el pie a mí para entrar en la canción. Haceme un cabezazo, me haces un cabezazo y yo entro con la estrofa, la que me toca a mí. Es una estrofa y una estrofa. Si no, acá estás solo vos, ¿entendés? ¿No? 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 ¿Cómo es tu espacio? El administrador del Zoom este soy yo. Armé yo la reunión esta. Fijate que dice Ruperto Short, organizó la reunión, es el anfitrión. No, no, no. Yo esperaba que iban a cantar, pero capaz que no era vos, entonces. No entiendo. No, no, yo estoy cantando en mi espacio, yo pagué este espacio, el Zoom. Este es mío, ahora este espacio. ¿Pero qué dirección tenés vos? Pará, yo te digo mi, porque capaz que la dirección mía es, pará, es HTTPS, anotá, 2. Barra, barra, us02web.son.us, barra, j, barra, 84533289621, signo de interrogación. ProDU es igual a BXZF090001, BXZF0959, VG9, UT09. ¿Entendés? Esa es mi dirección. Fijate la tuya, porque a ver si es la misma, porque esa es la que yo compré, la que tengo yo que organizé yo. Pará, pará. Es como mi casa, viste. Es como... A ver, la mía es htpsus02web.zum usj84549 train xcsv 459 y 8. La mía termina en 8. La tuya termina en 9. Ah, ahí está. Yo ya ni me acuerdo en qué terminaba la mía, porque fue hace tanto que... No, no, sí, la tuya termina en 9. La mía en 8. Quiere decir que te bajaste antes, te apuraste. Es la que viene. Es una más. La mía era una más. Perdóname vos. Lo que pasa es que a veces se entreveran los cables, los tipos de la centralita, se ve que conectan mal ahí el rojo con el negro, el cable naranja lo conectan. El problema es la centralita a veces, porque yo para mí tenía todo honor. Mil disculpas a vos. Pensé que... Sí, escuchá, así a veces se entrevera, viste, el viento, entrever las cosas. Sí. Escuchame, si no te jode, yo estaba cantando, viste. Sigo con lo mío. No, sí, sí, arranco, arranco, arranco. Arranco. Mil disculpas. Ahora, con el ciclón debe ser que los cables todos... Pará, antes de irme, escúchame vos, repetime tu dirección, porque hay una cosa que no me quedó clara. Perdoná que yo te... Perdoná que te embrone. Dale. Está buenísimo. Escúchame, es H-E-T-H-T-T-P-S-U Zoom W845 AR3 Ah, 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 AR3 sos vos. Sí, dice acá 8... Ah, con razón. Sí, AR3. Con razón, loco, mil disculpas. Porque vos no estás acá. Y no, yo estoy acá. Vos estás ahí, yo estoy acá. No, sí, yo sé, no, digo que vos no sos de acá. ¿Vos dónde estás? Estás en otro... ¿En dónde... ¿Dónde estás vos? Yo estoy... Yo estoy en Buenos Aires ahora. Ah, con razón, vos. Con razón. Mil disculpas. Se ve que está... Está... Se ve que el ciclón, viste, voló todos los cables. Yo estoy en Montevideo, perdóná vos. Nada que ver. No, no, mil disculpas. Con razón. Se... Se trastocó todo. Bien dice, es como dice el refrán, ¿no? Usted... Allá en Argentina se... Se resfrían y Uruguay estornuda. O al revés, no sé cómo es el... Sí. Me parece igual que... No es una buena metáfora para este momento, ¿no? Que estamos viviendo. Sí, no... No, bueno, no. Sí, tenés razón. Vos, dale, mil disculpas. Está, escuchame. No. Yo cuál... La próxima capaz que igual disco el 08 y... Y si ahí ya... Dijo todo lo anterior más el 08 y ya nos comunicamos directamente. Ahora ya que nos conocemos capaz que no podemos cantar una. ¿Está? Está. Bueno, nos vemos, loco. Bien, eh. Nos vemos. Bueno, muchas gracias, ¿no? Sí. No, de nada, de nada. Aguante, 0-9. Uy, mirá, salió el cartel este, el de que se termina la reunión. Este muchacho me... Lo corto, lo corto.